El capitán del equipo de vela de Nueva Zelanda, Grant Dalton, ha participado en la entrega de premios de la regata Puig Vela Clásica Barcelona, organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y Puig. El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, y el prestigioso regatista han participado en la ceremonia de clausura y han conversado sobre los valores de este deporte y los desafíos de la organización de la Copa América en 2024 en Barcelona. Grant Dalton ha agradecido a la ciudad y a las instituciones su acogida y ha insistido en lo acertado de la decisión de escoger a la ciudad con Dal para albergar la competición. Bueno, inicialmente fue una decisión de acogida porque hay algunas grandes ciudades, y siempre son grandes ciudades, así que fue una decisión de acogida, pero lo que es lo más importante es que desde que hicimos la decisión, cada día que me levanto aquí en Barcelona, es incluso más y más la decisión. Durante la entrega de premios, Marc Puig ha felicitado a los ganadores de esta edición y se ha reafirmado en su compromiso con Barcelona y el impulso por la visibilidad internacional de la ciudad. Como compañía, estamos sponsorizando esta regata. Tenemos 17 marcas en nuestro portfolio de 10 países diferentes, no de Barcelona, alrededor del mundo. Pero estamos de Barcelona y siempre hemos estado apoyados a esta ciudad. El director de la Copa América ha afirmado que Barcelona tiene todo en lo que creen desde la organización y ha hecho hincapié en la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad. La regata Puig Vela Clásica también comparte estos valores que están en consonancia con los beneficios de la compañía. Puig aspira a posicionarse como empresa de referencia en ESG en la industria con el compromiso de contribuir a limitar el aumento de la temperatura global y de ser net zero en 2050.